¿Cómo una idea llega a ser tan redituable? ¿Por qué siguen llegando nuevas empresas a Querétaro? ¿Cuál es el precio del kilo de huevo, de tortilla o de carne? ¿Por qué valen tanto Twitter, Instagram y Facebook? Tenemos una cita todos los lunes a las 10 de la noche Aquí, en Valor Agregado Por Citeve